¿Alguna vez soñaste con conocer el gigante asiático? Tenemos la propuesta para vos. El próximo 8 de mayo vamos a Tesoros de China. Un itinerario espectacular por el gigante asiático, por el país de países, por ese continente que es China para que conozcas profundamente sus ciudades más importantes. Comenzaremos por Pekín, cuatro noches de alojamiento, como siempre en nuestros circuitos, dándote más noches en cada una de las ciudades para que puedas conocerlas profundamente de la mano de nuestro coordinador que te va a llevar a lugares especiales que solo a lo mejor no te animas a moverte por idioma o por no conocer, nosotros te vamos a llevar allí. La muralla china, el palacio del emperador, el palacio de verano, la ciudad prohibida, todos esos detalles vas a estar conociendo, pero además la comida, la parte gastronómica que tan importante es en un viaje. Disfrutarás, entre otras comidas, de una cena con el famoso patio laqueado de Pekín. Espectacular, realmente muy bien atendida y servida para que puedas degustar comidas y platos de otros países. Visitaremos Shanghái, la capital comercial hoy por hoy de este importante país, la que más ha crecido en el tiempo, moderna, manteniendo su parte antigua que también conocerás de la mano de nuestro coordinador. Xi'an, otra de las ciudades importantes de este recorrido con la famosa tumba de los soldados de Terracota. Guilin, otra de las ciudades importantes que visitaremos, la más natural de todas, con sus bellos paisajes naturales y de campo. Finalizaremos en Hong Kong, otra de las ciudades maravillosas, impactantes, con todo el comercio, con todo el contraste de nacionalidades que allí viven. Paisajes espectaculares, ciudades maravillosas, postales únicas que te vas a traer de este itinerario. Alojamiento en hoteles muy bien ubicados, de muy buena categoría, 5 estrellas en su mayoría. Excelentes guías en español para todas las visitas. Y todos los detalles que The Stephanie Travel pone en este viaje para que disfrutes al máximo como en todos nuestros viajes. Tesoros de China saliendo el próximo 8 de mayo. Otra de las propuestas de The Stephanie Travel para el 2020 que la encontrás en tu agencia de viajes. Si te gustó esta propuesta, entra en nuestra página web de stephanistravel.com y elegí la agencia más cercana donde poder reservar este viaje.